Más sobre la tercera fecha de fútbol. Marian. Si repasamos otros partidos que se jugaron ayer en Bahía Blanca, en el Roberto Carminati, Arsenal de Sarandí, se impuso 2 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca. De esta manera, los bahienses se despidieron de su racha positiva, que venía Arsenal golpeado después de cuatro partidos con derrotas. Algo inusual para el equipo de Gustavo Alfaro. El desarrollo fue parejo, la diferencia estuvo en la contundencia del arce. Julio Furch fue cargado de abrir el marcador. Pelotazo largo, ahí la bajan. Y el mismo Furch la va a buscar y define por encima ante la salida del arquero Nereo Champagne. No lo grita, jugó en Olimpo de Bahía Blanca, también lo hizo en San Lorenzo. Como decíamos, la ley del ex, los ojos bien abiertos para Furch para definir ante la salida del arquero. Bueno, decíamos Arsenal, se cerró bien, aunque Olimpo trató la pelota de buena manera, como lo tiene acostumbrado el equipo de Perazo, pero no pudo entrarle. Ya cuando terminaba el partido, ahí estaba, corrida, escapada de Iván Marcón en pelota al pie, 40 metros, la largó para Ramiro Carrera, que definó ante la salida también del arquero al primer palo y el festejo. De esta manera, Arsenal tiene los tres primeros puntos en este torneo final. Y de Bahía Blanca nos vamos a Avellaneda, porque Racing venía de perder con San Lorenzo. Si bien arrancó ganando la primera fecha, el último fin de semana en el Clásico había caído 1 a 0. y volvió a conocer la derrota el equipo de Mostaza Merlo con este tanto de Ignacio Canuto. Decíamos, a los ocho minutos de la primera etapa, centro de Gastón Díaz, se la baja en el área, y el defensor ex Argentinos Juniors. De esta manera, decíamos Tigre, le ganó a Racing, que tuvo algunas, lo hizo figura al ex arquero de Boca. Estamos hablando de Javi García.